Música Qué dolor esto que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Que no sientes nada, que de mí te vas Yo no sé por qué me dijiste tanta palabra tan falsa Que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y te di un amor total Fíjate cómo me dejas hoy Destrozado el alma, herido el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Destrozado el alma, herido el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón Música Qué dolor esto que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Que no sientes nada, que de mí te vas Yo no sé por qué me dejas Yo no sé por qué me dijiste tanta palabra tan falsa Que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y te di un amor total Fíjate cómo me dejas hoy Destrozado el alma, herido el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Destrozado el alma, herido el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón Música 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 Música